En este video vamos a hacer algo totalmente diferente Como saben me he quedado sin oro por estar subiendo al buen Dr. Doom Y muchos me dijeron que no iba a conseguir oro nunca jamás en la vida Que siempre iba a tener el mismo oro lamentable Pero hey, en este video vamos a probar una cosa muy interesante Que se llama potenciador de oro Para los que no sepan que es, vamos a la tienda, vamos a tienda recomendada, vamos a consumibles Y si, como ya saben me gusta gastar mis cristales al tarado Entonces voy a comprar el potenciador de oro Pero ojo, este video se va a dividir en dos partes Ustedes lo van a ver todo en un video Conmigo van a hacer dos días de trabajo Entonces espero que de verdad valoren este video Dejen un like, comenten y suscríbanse si son nuevos Vamos a demostrar si realmente funciona este potenciador triple oro Lo que voy a hacer es jugar todas las misiones Como si jugara en un día normal Voy a gastar el oro en donde tenga que gastar el oro Y al final de este primer día Bueno, de esta noche porque ya está muy tarde Estoy grabando muy tarde este video Voy a ver cuánto oro gané Si ahorita tengo 9.487.081 monedas Al término de este día vamos a ver cuánto oro gané Y lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo el día de mañana Las mismas misiones inclusive hasta en el mismo orden me da exactamente lo mismo Y lo que voy a hacer es ver cuánto oro realmente ganas con el potenciador triple oro Y si vale la pena invertirlo porque está bastante caro Entonces sin nada más que comentarles les voy a ir cortando las misiones Poniéndole las últimas partes porque va a ser un video muy largo Posiblemente hasta 40 minutos de video Que luego yo me voy a tener que partir editando Y lo mismo con el día siguiente Entonces de verdad espero que valoren este video Dejen un like Y si quieren que compre otra estupidez Por si no saben que puede pasar Si vale la pena o no Pues déjenlo en los comentarios también Y vemos si me la rifo Entonces pues bueno Vamos a comenzar con esto Y vamos a ver cuánto oro logras conseguir en un día Jugando de manera manual De manera normal Sin potenciador de oro Siendo VIP 6 Y con una suerte muy dragonilesca Así que Les dejo los clics ¡DRAGO! 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 Y bueno Llegamos a lo que vendría siendo La última tirada gratis Bueno gratis no Porque tienes que pagar Y aquí Dejaría lo que es La primera parte De lo que se puede farmear con oro De manera manual Les voy a enseñar Todas las misiones que hice Esto es lo que regularmente Yo juego todos los días No juego más No juego Duelos dimensionales Ni batallas legendarias Estas ni las termino Porque me falta energía Y pues nada Si contamos Que utilicé Un millón de oro Para donar en la alianza Nos quedamos como Con ocho millones y algo Saqué como cinco millones Aproximadamente Entonces está bastante bien Cinco millones en un día Si esto pones a que vendes Como yo vendí Este todos mis hisos Y vendí otras cosas Que son basura Que bueno No te dan mucho oro Pero pues te van dando Algo por ahí de oro Puedes sacar Aproximadamente cinco millones Jugando normal Vamos a ver si mañana Con el potenciador de oro Nos dan más de cinco millones Y si no nos dan Más de cinco millones Pues la verdad es que No vale la pena Que lo compren Y pues nada Aquí dejo esta primera parte Ustedes van a ver un cortecito Yo voy a esperar Veinticuatro horas Bueno menos Y grabaré el video Aquí una corrección Bastante rápida Se me había olvidado Agarrar la energía diaria Y bueno Junté catorce millones Ahora sí Aquí termino este video Me quedé exactamente Sin nada de energía Y también aprovecho Para que me dejen También en los comentarios Si quieren que junte Todas las cajas Que pueda Hasta que me empiecen A caducarme Y los abramos juntos En un video Estas las voy a abrir Porque pues no importan Las cajas de eventos Si quieren que las abra En un video Con todos ustedes Me avisan O en un directo Y pues nada Eso sería todo Por ahora sí Por este video Espero que les haya gustado Pueden dejar un gran like Comentar y suscribirse No sé por qué me despido Si van a ver otra parte ya Ok Estamos de regreso Un día después De lo que acaban de ver Y pues bueno Voy a comentar por encima Las recompensas Del nuevo evento De los cuatro fantásticos Creo Sí De los cuatro fantásticos Y la verdad Es que están dando Buenas cosas Cosas interesantes Simbiometrías Aumentos de vale Tenemos a personajes Que nos van a dar En seis estrellas Más cristalitos Me recuerda A la de Infinity Las de Sí A la de Infinity Igual el evento De Infinity Igual que Metieron al juego Y lo mejor De este evento Es que te dan A Hulk En seis estrellas O sea Si ya lo tienes En seis estrellas Espérate estas biometrías Porque con ellas Las vas a poder subir A Tier 2 En cinco semanas Después de un mes Chica Luna también Cristal también Y luego un vale De Tier 2 Están bien las recompensas No están del todo mal Y bueno Esto Lo vamos a continuarlo Vamos a Como vieron ayer Nos sacamos Aproximadamente Más de cinco millones Así que pues bueno Vamos a comprar Esta cosa A ver si vale la pena Ojalá Yo espero que Si valga la pena La verdad Que si nos potencie Bien El oro Y Pues a darle 365 cristales Que se van a la basura O no Así que pues bueno Ya que tenemos El potenciador de oro Nos quedan dos días De que nos van a dar El 100% de oro Y pues bueno Como el otro video De otra parte Se las dejé a cámara rápida Voy a tratar de ahorita Editarlo Y las primeras misiones Que jugué Que la verdad Es que no me acuerdo Cuáles fueron Ponérselas en En cámara lenta Bueno En cámara normal Para ver Cuánto es La ganancia de oro Voy a tratar De que sean las mismas misiones Pero si les voy muy sincero No me acuerdo Ni siquiera Como las empecé Así que bueno Como al día de ayer Voy a empezar donando El millón de oro Y vamos a comenzar Con 13 millones El día de hoy Y voy a comprarme Lo que son Los puntos de aumento Para que la energía Me rinda un poco más Y listo Ahora si Vamos a comenzar Vamos a apoyar A los miembros De la alianza Porque pues también Te dan recompensas Por apoyar A los miembros De la alianza Mientras yo Gano antimateria Doy pedritas Y bueno Ahora si Vamos a comenzar Realmente Es que no me acuerdo Ni siquiera Con qué misiones empecé Pero voy a empezar Con las Ah empecé Ya me acordé Con qué empecé Empecé Con las misiones Especiales Vamos a ver Cuánto oro Gano de aquí Creo que inclusive Va a ser hasta la misma La de Kraven Entonces vamos a ver Cuánto oro ganamos A ver si hay Ganancia O no hay ganancia 285 mil de oro Ya lo sabré Porque es que no me acuerdo Ni siquiera Cuánto se invirtió Antes También me acuerdo Que vendí Isos Yo creo que en este caso Voy a vender Todos mis obeliscos Una estrella No importa 4600 por 23 piezas No sé si también Ahí afecte El cambio de oro Vamos a ver Cuánto ganamos Aquí Creo que habíamos ganado 230 y tantos mil Algo así 285 mil de oro Ok Y bueno Voy a completar Las demás misiones Se las voy a dejar Ah Vamos a ver también De una vez La de ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí La misión diaria Vamos a ver cuánto oro Ganamos en la misión diaria Creo que ganamos Como 400 mil Vamos a ver cuánto ganamos Aquí Ok Si hay Si hay aumento De oro Bastante De hecho Que ya con esto Me doy cuenta De que si hay Un aumento Este Pues un millón Cuando Creo que gané Como 483 mil De oro Ahora ganar un millón Por el potenciador De oro O sea Si hay ganancia Pero no sé Hasta O sea No sé Que tanto Realmente Valga la pena Que estemos comprando Este paquete De potenciador De oro Nos vamos a dar cuenta Al final De todas las misiones Del día de hoy A ver cuánto oro Gané Y Pues con cuánto oro Comparado Con el día anterior Hay de De mayor Voy a jugar Exactamente las mismas misiones Creo que simplemente No jugué La de Duelos dimensionales O algo así Me voy a revisar el video Antes de terminar todo Pues nada Les doy un corte Bueno no Un corte no O sea Voy a jugar las misiones Ustedes las van a ver Pero yo voy a andar calladito Lo que quiero es Puedo Quar Quar Vos Vos Quar 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 Gracias por ver el video. 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 Dos días seguidos y me dan nomás una de oro, me dan pura basura, son chips basura. ¿Soy la única persona en esta existencia que le dan tanta basura? Por favor, déjenos en los comentarios. Ahora, hay una cosa que no logré jugar porque me falta energía, que es esta. Aunque sí podría jugarla porque ya me acordé de dónde sacar energía. Entonces voy a jugar esto, aunque creo que tampoco va a afectar el oro aquí. Entonces juego esto y ahorita regreso. Ok, puedo jurar que justamente dejé lo mismo, igual lo mismo. Jugué todo. Puedo jurar, puedo casi jurar que si esto fue lo único que no jugué el día de ayer. Y pues bueno, creo que sacamos la misma cantidad de oro. También 5 millones porque comenzamos con 14, terminamos con 19. Un poco más de 5 millones. Entonces realmente no sé cuánto más valga la pena que compremos el potenciador de oro. Realmente yo pensaba que nos iba a dar más y de aquí solamente sacamos un millón. No sé, no sé. O sea, posiblemente el aumento de oro no es en todos los modos de juego. Posiblemente solamente es en historia. En los modos normales, ¿sabes? En misión diaria, misión de historia, misión especial y en brechas. De allá en fuera, en ningún otro lado noté que cambiara el oro. Como en batalla de alianza, ni en asedio, ni en jefes. Bueno, en jefes no te dan oro. Entonces, no sé si en las misiones épicas nos den una bonificación extra de oro. La verdad es que no tengo ni idea. En donde simplemente noté que cambiaba era aquí, en misión diaria. Hasta en juego de un equipo me dieron lo mismo. Posiblemente me dieron hasta menos cantidad de oro en juego de un equipo. Y pues... Nada. Aquí voy dejando este video. Van a tener en la pantalla exactamente lo que gané. Y si hay diferencia con el día de ayer. O posiblemente gané exactamente lo mismo. Eh... Bueno, eh... Yo realmente pensaba que íbamos a ganar 6, 7 millones. Ganar una diferencia un poco más abismal. Tampoco sé cuánto ganamos. Pero aún así, por mis cálculos rápidos, puedo deducir que no superamos mucho. No hubo mucho incremento. Pero si lo hay, me retracto y digo que sí vale la pena que lo compren. Pero si no hay, como no lo estoy editando, lo estoy grabando en vivo, diría que no vale la pena comprarlo. Mejor ahorrense esos 300, no sé cuántos, 360 cristales. Y cómprense mejor un uniforme, les va a servir más. Pues nada. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Recuerden, por favor, regalar un gran like. Una suscripción muy suculenta, si aún no lo estás. Me puedes seguir por mis redes sociales que las tienes aquí en la pantalla o aquí abajo en la descripción. Puedes seguirme. Les recomiendo que nos sigan por Instagram. Ya casi somos de Robles por seguirme por Instagram. Muchas gracias, compas. Muchas gracias a todos. Y somos 944. Estamos a menos de 60 y tantas personas que llegan a los mil dragoncitos. Entonces, sígueme. Ya casi llegamos a mil dragoncitos. Y le damos duro al almendruco. No sé por qué dije 60 si es totalmente falso. Y también algo aquí muy importante. Anuncio de teletienda. Si juegas Fortnite, puedes utilizar mi código de promoción en Fortnite. Si utilizas el código SeedragonGG en la tienda de Fortnite, automáticamente te volverás 10% más atractivo. Mínimo por un segundo en toda tu vida. Así que si usas mi código en la tienda de Fortnite SeedragonGG, serás más atractivo. Y ella te dará un beso. Fin de la transmisión.